¿Te sientes que de repente quisieron manipularte, utilizarte? La municipalidad se debió a que prácticamente era una piedra en el camino, que lo sustruía, y lamentablemente no era del entorno de ellos, porque yo fui el único funcionario aprista, porque los demás funcionarios eran del MIUR, eran del Partido Socialista de Juanelo. Roberto, ¿tú tuviste la responsabilidad de poder elegir a los candidatos en el distrito de Chancay? Ah, sí, yo fui delegado de Chancay. En el tema del APRA participé y fui uno de los 97 delegados de Lima que elegimos a las candidaturas. Y ahí fui a defender la lista de cualquier candidato en ese entonces del APRA, Juan Álvarez Andrade, la persona por la cual llegó al partido, hace tiempo al Comité Ejecutivo de Chancay, casi a rogar de que se le diera la oportunidad del APRA, de que él era la única opción sana en Chancay. Y bueno, lamentablemente se creció en sus palabras de él, y por decisión del partido del Comité Ejecutivo de Chancay, se decidió apoyar su candidatura. ¿A qué facción estaba ligado Juan Álvarez Andrade? ¿La facción de Jorge del Castillo o de Mauricio Mulder? Estuvo ligado a la facción de Mauricio Mulder. Por eso sí, en el tiempo del APRA fuimos del entorno de Mauricio, recibimos apoyo de Andrés Ejecutivo García. ¿Qué le dirías a Juan Álvarez Andrade? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de cruzarme con él en la calle, en dos, en tres oportunidades, y lo que hace es bajarme la cabeza. Yo le diría a nuevo alcalde, de que, por decir este, que sea caballero, pues, ¿no? Es de caballeros, y es de varones, reconocer nuestros errores, ¿no? Y que diga la verdad sobre todos estos temas, digamos, que diga la verdad sobre los... Guaral.p Que explique, o que al menos dé su versión válida, y con medios probatorios, de cómo se manejó el tema de la recoglación en efectivo. Y yo quiero combinar, ¿no? Acotando este comentario, ¿no? De que si mi persona, en un momento, durante mi gestión como tesorero, manejé dinero en efectivo. Solo fue por orden imperativo superior, ¿no? Del cual yo no le saqué ningún provecho. ¿Alguna vez Juan Álvarez Andrade te dijo, esto, este, entrega un monto de dinero a tal o cual persona? Sí, todas las órdenes de pagos eran supervisadas por él, ¿no? Por vía telefónica, por vía del anexo, ¿no? De manera personal. Hay, este, algunos posts que tengo con su firma de él, que, ¿no? Que se hacían entregados a los funcionarios, a los empleados de la municipalidad. Guaral.p Y le da irregularmente. Claro, de manera irregularmente, obviamente, ¿no? Están con las firmas en el cuaderno de cargo. Yo quiero también acotar de que todas las personas que tengo en el cuaderno de cargo y que han recibido dinero de la municipalidad, mantienen hasta hoy vínculo laboral con la municipalidad, ¿no? No sé si eran rendidos, pero hasta el momento que yo estuve, no rindieron. Este, quiero también acordar de que, ¿no? Puedes decir, ellos dicen que yo era prestamista. Yo, si se fuera a sido prestamista, no lo voy a prestar de, sin una prenda, ¿no? Le hubiese prendado algo, además, para prestar, yo, eran personas que ni siquiera tienen algún tipo de afinidad conmigo, ni por el tema de edad, ni por el tema social, ni por el tema de cultura, ¿no? Entonces, este, es, este, quiero desvirtuar esa, esa opinión, ¿no? También aprovecho este medio para, como, para pedir las garantías necesarias para mi vida, ¿no? Ya que, de repente, no sé, me pueden fingir un asalto y golpearme hasta matarme, dejarme inconsciente, o que alguna bala perdida me alcance, o que, en el peor de los casos, sufro un secuestro, ¿no? Responsabilizo directamente a Juan Álvarez Andrade, a Ángel Olaya, a Rolando, a Ana María Paredes, sobre todo a Elisa de Díaz Villalobos, ¿no? Que a su esposo, ¿no? Por cualquier hecho que me pueda ocurrir, que ha tenido contra mi vida y contra mi familia, ¿no? Cabe resaltar de que nunca he tenido un problema con nadie, con ninguna persona, ¿no? Bajo ningún tipo, y siempre me he comportado como una persona correcta. Y el único problema judicial que tengo, ese que tengo ahorita, o el que tengo ahorita, y, este... De virtud, ¿no? De virtud de que si sucede algo, o atendan contra mi vida, responsabilizo a las personas antimencionadas.